Cop gonna kill ¡No! 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 Es que siento tu maldita vergüenza, palo ¡Pero mis oigas se pusieron a estar muy calientes! ¡Cuál vergüenza! ¡Ey no! ¡Cállense! ¡No escuchen nada! ¡Te estaba gritando! ¿Cómo que no escuchaste nada? ¿Cómo vas a escuchar con esto? ¡No! ¡Cómo eres exagerado! ¡Mole la panza, güey! ¡Oye, no respire fácil como por 20 segundos! ¡No! 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 ¡No!